Para aplicar el antioxidante ValueGuard, necesitará el equipo atomizador a presión mostrando antes, aproximadamente un cuarto del producto por vehículo, una fuente de aire regulada y un embudo. ValueGuard también cuenta con un manual impreso de aplicación. Agite la botella y quite la tapa de la pistola aplicadora. Vierta todo el contenido de la botella de antioxidante ValueGuard en el contenedor y vuelva a colocar la tapa de la pistola aplicadora. Ajuste la presión de aire en un rango de 70 a 90 libras por pulgada cuadrada, 4.9 a 6.3 kilogramos por centímetro cuadrado. La pistola aplicadora viene con dos boquillas con diferentes patrones de rociado. La boquilla alargada o en forma de abanico atomiza a 360 grados alrededor de la punta y frente a ella. Sirve para canales alargados, tales como los estribos y las secciones del chasis. La boquilla corta o de gancho atomiza en un patrón de 90 grados y sirve para canales cortos y áreas expuestas. Abra las puertas, el cofre, la cajuela o puerta trasera del vehículo y cierre completamente las ventanillas. La temperatura al tacto del vehículo debe ser similar a la temperatura ambiente para una mejor aplicación. Comience a aplicar el producto por el frente del vehículo y trabaje en un círculo alrededor del mismo. Para aplicar el tratamiento en el cofre de un vehículo, utilice la boquilla del gancho. Inserte la boquilla en el orificio del drenado de una esquina y rocíe en ambas direcciones durante cerca de 5 o 6 segundos en cada dirección. Debe ver cómo sale vapor del otro lado del canal. Preste especial atención a las juntas y a los lugares en que se acumule el agua. Después, escoja una abertura central y repita la operación. Continúe de la misma manera en todo el perímetro del panel hasta terminar la cobertura. Aplique el tratamiento de igual forma a la cajuela o la tapa de la cajuela del vehículo. Trate las salpicaderas delanteras en uno o dos sentidos, preferentemente en ambos. Localice un punto de acceso en el compartimiento del motor con la boquilla larga. A menudo, es más sencillo si introduce la boquilla primero y después conecte la pistola. Comience a rociar y retire la boquilla lentamente. Después, coloque la boquilla de gancho y rocíe directamente el perfil desde la apertura entre la salpicadera y la puerta. Puede insertar la boquilla de gancho por encima o debajo de los empaques aislantes. Si los hay, rocíe bien el perfil. También le mostraremos una manera alternativa de aplicación cuando levantemos el vehículo. Para aplicar el tratamiento en las puertas, utilice la boquilla de gancho nuevamente. Localice los orificios de drenado en la parte inferior de la puerta. En algunos casos, esto se encuentra debajo del empaque de goma. Comience por la esquina. Inserte la boquilla y rocíe a lo largo de la juntura inferior de la puerta y después gire la boquilla, sin dejar de rociar, para tratar la puerta superior de la puerta. Repite el procedimiento en la abertura u orificio de drenado central nuevamente en la esquina opuesta a donde comenzó. Rocíe bien las juntas inferior desde las esquinas opuestas, en el caso de puertas muy altas. Le recomendamos buscar en puntos de acceso más arriba, como el mecanismo de cierre, y rociar un poco más de productos a través de dichas aberturas. Trate todas las puertas de igual manera. Puede tratar la salpicadera trasera de tres maneras. En el caso de una SUV o vehículos más grandes, puede que sea necesario quitar un panel de acceso del interior de la vestidura. También puede tratarla por debajo del vehículo mientras éste se encuentre levantado. La mayoría de los sedanes pueden tratarse quitando la alfombra de la cajuela. Inserta la boquilla larga a través del punto de acceso y vaya sacándola lentamente sin dejar de rociar. Repita la operación en la salpicadera trasera opuesta. Otra manera de tratar las salpicaderas traseras es usar la boquilla larga por debajo del vehículo. Inserta la boquilla por encima del arco de la llanta y rocíe mientras la saca lentamente. En la mayoría de los sedanes, puede acceder el área después de quitar con cuidado la alfombra. Inserta la boquilla larga por encima del arco de la llanta y rocíe mientras la saca. Rocíe las áreas expuestas con la boquilla de gancho. Para aplicar el tratamiento a una puerta trasera, utilice la boquilla corta y localice una apertura en una esquina. Rocíe por entre 5 y 6 segundos en cada dirección. Preste especial atención a la junta inferior. Al igual que en el cofre, aplique el tratamiento alrededor del perímetro de la puerta trasera hasta completar la aplicación. Eleve el vehículo en el elevador hasta una altura segura y cómoda para trabajar. Otra manera de tratar la salpicadera frontal es usar la boquilla larga por debajo del vehículo. Inserta la boquilla por encima del arco de la llanta y rocíe mientras la saca lentamente. También puede utilizar la boquilla corta en el espacio entre la salpicadera y el recubrimiento del interior de la salpicadera. Algunos estribos tienen puntos de exceso grande, ya sea en la parte frontal o posterior del panel, o en ambos. El método de tratamiento preferido es usando la boquilla larga. Insértela y rocíe mientras la saca lentamente. Si no puede utilizar este método, use la boquilla de gancho a través de los orificios de drenado. Mientras gira la boquilla, rocíe durante 5 o 6 segundos en ambas direcciones a través de por lo menos 3 orificios de drenado en cada estribo. Para aplicar el tratamiento a las partes del chasis y de la subestructura, use la boquilla larga. Inserta la boquilla y sáquela lentamente mientras rocía. Limpie las boquillas de su equipo usando aire comprimido. Limpie la pistola aplicadora con una toalla y abra la tapa para liberar la presión del aire. Limpie la pistola aplicadora con una toalla y abra la tapa para liberar la presión del aire.